¡Cuéntame, cuéntame, 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 cuéntame! Cambiando abruptamente de tema, porque Adriana Fonseca platicó de que, este, ay, contó una anécdota con Thalía. No sé si, o sea, porque puedo decir, no, ahí quema mucho el sol con Thalía, ¿no? Pero pues es que Thalía sí era la consentida de Televisa en ese momento y podía hacer y deshacer. Vamos a ver qué cuenta, porque ella asegura que, ya ven que ella fue la hermana de Thalía en Rosalinda. Dice que para obtener el papel, Thalía tuvo que hacer algo. A ver qué nos cuenta Adriana Fonseca, él ya nos lo dice. Aquí, y gracias a Berenice Ortiz por esta, por su material, chicos, síganla, por favor, les pido que la sigan en su canal de YouTube, suscríbanse. Berenice Ortiz, y vean sus videos, porque la verdad es que la veré, tiene cosas muy padres. Vamos a ver. Bueno, prácticamente para una telenovela, ¿no? Sí, caray, me enteré por ahí, se filtró y alguien vino y me dijo, está bien, ¿no? Está bien, yo si fuera Thalía y estar en ese nivel. En esos momentos, que fue la última novela que hacía. Pues, por supuesto que le entiendo que haya querido ver el cast y más a alguien tan cercano como es su hermana, ¿no? Su hermana en la novela. Y, pues, bueno, yo me enteré por ahí, alguien que ya ni me acuerdo que me dijo, pero sí me enteré por ahí. Y, pues, está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que no se toma mal eso, ¿no? Al contrario, es como bonito, ¿no? No, está padre. O sea, que Thalía, que yo desde Veracruz era súper fan, ir a ver una foto mía y ver quién va a ser por hermana, es como, ¡ay! Es muy importante. No, sí, la verdad, yo lo tomé como un halago, pero sí fue como chistoso, ¿no? Fue un rollo como chistoso que mandar a pedir mi foto para ver quién iba a ser. Pero ahorita, pero ahorita hablando. Porque en la novela Rosalinda, que fue la última telenovela que hizo con Televisa, dijo, a ver, foto de quién va a ser mi hermana en la novela. Bueno, miren, pues, está esta chava, pues, monita, de ganar consejo. Dijo, mmm. Bueno, está bien, démosle la oportunidad. Pues, miren, chicos, lo que pasa es que a algunos les parecerá, ¡ay, quema mucho el sol! Pero es que cuando las televisoras tienen a un cierto personaje como la estrella del momento, como la favorita o el favorito, pues sí pasan esas cosas. O sea, sí llega a pasar que toman decisiones. De hecho, en muchas producciones, el actor o conductor estrella del momento pesa más que el productor. Es la verdad. O sea, lo hemos visto en programas que hay muchas diciendo, ¡no, nosotros no tenemos el poder! Nosotros no podemos correr. Pero sí lo hacen. Nomás que, pues, no van a salir diciendo que sí, ¿verdad? Entonces, este, hay muchas personas que sí. O sea, yo me acuerdo, miren, yo me acuerdo cuando, ah, porque fui actor un día, mano. Fui, hice la de Juan Osorio, la de... ¿Por qué? Cuando el amor manda, porque el amor manda. Que grabaron en Monterrey, yo estaba en Monterrey unas escenas y hice una escena con Fernando Columna. Ay, que bien me cayó Columna. La verdad es que tú lo dices, es que es bien buena onda y es bien sencillo. Es más, me dejó irme en su camioneta con él de regreso del aeropuerto, porque la grabación fue en el aeropuerto, porque era cuando él venía llegando, él iba para Monterrey, entonces, este, porque te acuerdan que así era la temática, que él tenía que ir a Monterrey, lo mandaron en avión y que tenía que entregar un perrito. Entonces, yo era el trabajador del aeropuerto que le entregaba el perrito. Esa fue mi actuación, nada más. Ay, qué bonito. Entonces, está ahí salvo yo con el chalequito fosforescente, así, con los... Oiga, su perrito. Oh, gracias. Pero fuera de cámaras a todo dar. Yo ahí vi, por ejemplo, cómo Columna le habló al director de escena y le habló a Juan Osorio. Dijo, no, no quiero esto para la escena, la escena la quiero así y así. O sea, el actor manda. No es porque el amor manda, porque el actor manda. Se debió haber llamado la novela. O sea, porque el actor manda y mira que mandó. Entonces, él... Y pues la verdad es que le salió bien la escena. Entonces, de repente me acuerdo que se acabó y mi llamado, o sea, mi día era de que... Yo tenía que llegar a las seis de la mañana. Una camioneta, nos recogían cierto hotel y ahí nos llevaban a la ocasión, que era el aeropuerto. Y yo tenía que estar hasta las nueve de la noche. Entonces, a las dos de la tarde yo me había desocupado y dije, pues ni modo, me tengo que ir hasta las nueve a esperar, ¿no? Y dice Fernando Colunga, amigo. Y yo, ¿qué onda? O sea, yo así como... O sea, se acordó de mí, ¿no? De que estuve haciendo la escena con él. Pero porque... Y acabábamos de hacerla, pero los actores luego, pues, tienen... O sea, me dice, ¿te vas a quedar aquí hasta el llamado de la noche? Le digo, sí. Y me dice, yo ya voy para Monterrey, a mi hotel. Tengo que descansar un rato. ¿No quieres que tengamos un aventón? Y yo... Ah, bueno. Pero era la camioneta exclusiva de Fernando. Ahí va el chofer, Fernando, su asistente y yo. Y me venía sacando plática y bien buena onda. La verdad es que sí, la verdad es que sí es muy educado. Sí es bien buena onda Fernando Colunga. A mí me cayó muy bien y me trató súper bien. Así que, bueno. Pues ahí está Thalía, que... Ay, 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 tú chicas, pate, te... ¡Enferma, machis! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! No, no, no. ¡Gracias!